En Honduras, miles de familias se levantan cada día a atender sus propias empresas, trabajando con la esperanza de no sólo ganar su sustento, sino también de asegurar un patrimonio y un legado a sus hijos y futuras generaciones. En América Latina, la mayoría de las empresas son familiares. Un estudio del COEP revela que el 83% de las empresas familiares hondureñas no cuentan con un plan de sucesión y el 93% no tienen normas para resolver conflictos. Estos son los principales motivos por los cuales muchas empresas familiares no logran pasar de la segunda a la tercera generación. En el año 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo, como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, firmó un convenio con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, para iniciar un proyecto innovador de apoyo a las familias empresarias. El proyecto Implantación de Protocolo de Familia y Ámbitos de Gobierno Corporativo en Pymes Hondureñas. Gracias. 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 hondureña, reconoció la importancia de entrar a este tema, que hasta ese momento era relativamente desconocido en el medio. El COEP estableció una unidad especial, Familia Empresarial, para coordinar el proceso de promoción, formación y acompañamiento a las empresas familiares. El proyecto Familia Empresarial inició con el propósito de fortalecer la supervivencia, competitividad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Honduras, promoviendo el uso de protocolo de familia y la implementación de estructuras de gobierno corporativo en empresas familiares. El modelo de protocolo de familia está basado en la experiencia exitosa de otros países latinoamericanos, donde se ha comprobado que las familias pueden tomar decisiones y establecer acuerdos que se traducen en reglas claras que regulan la actuación de los miembros de la familia en la empresa. Estos acuerdos luego se plasman en un documento llamado protocolo de familia, el cual es firmado por todos los miembros de la familia en un acto festivo de compromiso moral. El proyecto fue diseñado en tres componentes. El primer componente, sensibilización y capacitación, se desarrolló entre el 2009 y 2012. El segundo componente, implantación del modelo, entre el 2010 y 2012. El tercero y último, sistematización y difusión de resultados, inició a finales del 2012 y culmina en el 2013. El primer componente tenía como objetivo sensibilizar a la población empresarial sobre la importancia de un protocolo familiar y gobierno corporativo. Las actividades planificadas dieron resultados altamente satisfactorios, con la realización de 36 eventos de sensibilización y 16 de capacitación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Con una duración de 80 horas en una modalidad intensiva, desarrollado en conjunto entre la Universidad Empresarial Siglo XXI de Argentina, la Universidad José Cecilio del Valle y la Universidad de San Pedro Sula de Honduras, como socios estratégicos y académicos. El diplomado se orientó a 94 profesionales, asesores de todas las áreas vinculadas a la empresa familiar y catedráticos universitarios, a quienes se les capacitó para brindar asesoramiento técnico a las pymes en temas de protocolos de familia y gobierno corporativo, asegurando una aplicación exitosa del modelo y la sostenibilidad de las acciones del programa. Gracias por ver el video. Los consultores que recibieron el diplomado se dividieron en dos grupos, consultores senior y junior. La función del consultor senior era de supervisar el proceso de acompañamiento y asesoría técnica del consultor junior, mientras que el consultor junior asumió un rol protagónico para liderar la gestión de todo el proceso, hasta llegar a la construcción de los acuerdos que permitan proveer la resolución de conflictos en cualquiera de los tres ámbitos de las empresas familiares y así construir el protocolo familiar y determinar los órganos de gobierno más adecuados. Gracias. 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 Para culminar el proyecto familia empresarial, el COEP con el apoyo del PIB y FOMIN reconocen que este proceso ha sido un exitoso inicio para que en Honduras se continúe apoyando a las empresas familiares con las mejores herramientas para su crecimiento y competitividad ahora y en las siguientes generaciones, ahora y en las siguientes generaciones. Gracias. 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 Gracias.